Empezó pronto el Pleno Ordinario de Arrecife esta mañana, pero la verdad es que fue intenso desde el primer momento. Dos fueron los que mantuvieron una batalla de eléctrica más que animada. Yo el Delgado, el Partido Popular, y el alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo. Delgado ofreció de forma rápida e impulsiva una crítica global a la gestión de nacionalistas y socialistas. No voy a dar lecciones de nada porque ustedes no están para dar lecciones de absolutamente nada. De absolutamente nada. Por tanto, con el tema de los asesores, normal que tengan asesores, si es que se hasta le han marchado los asesores. ¿Se han marchado dos asesores? Es que es normal que tengan menos. Es que se le van porque no los soportan. Se van los asesores porque no los soportan. Mire, me hace gracia cuando escucho a la concejal de Hacienda decir que cumplen la ley. Ojalá lo hubieran cumplido para mantener la bandera que correspondía en lo alto de este ayuntamiento y no para ponerla la que ustedes querían. En cualquier caso, señora María Teresa, es muy buena película la que usted nos ha contado, pero la realidad de Arrecife es que tenemos un 31% de paros que ustedes no han mitigado en los tres años que llevan gobernando. No han abierto instalaciones nuevas, no han abierto ni una instalación nueva ejecutada por ustedes, ni una sola. Tienen el pabellón cerrado de hace un año y medio. Las subvenciones se pagan cuando la concejal y el alcalde les da absolutamente la gana. Las carreteras en Arrecife están en un estado lamentable, al igual que las aceras y el alumbrado. Y desde luego están cerrados tanto el castillo, que lleva finalizado dos años, y no han sido capaces de ponerlo en marcha. Fíjese usted la mala gestión, no mandar a un funcionario a abrir aquello y tener que sacarlo a concurso público. De verdad, que es para tocarles un 10 a la gestión. El alcalde no tuvo reparos en defenderse de las alusiones. Igual algún concejal, algún portavoz está confundiendo el ayuntamiento de Arrecife con las barbaridades que están pasando en el estado. Y que tienen un problema. Entonces yo entiendo que alguno mantenga el discurso agresivo de creer que hay porquería para todos. 16 millones de euros es verdad que tenemos que pagar al 5%, pero afortunadamente con la buena gestión que se está haciendo desde la Concejalía de Hacienda, pues doña María Teresa está haciendo gestiones para renegociar y seguro que van a producir ahorros importantes. Señor, ya les adelanto, ella concretará más, pero está renegociando para ahorrarnos, creo que es en torno a un millón y medio de euros, casi dos millones de euros. O sea, fíjense en las condiciones ventajosas que nos dio el estado, que ahora negociamos nosotros y nos vamos a ahorrar dos millones de euros. Bienvenido el estado. Que no nos regalan el dinero, que hay que pagarlo, es que estamos equivocados. Urbacer. Se les ha explicado, se les ha explicado de dónde viene esa sentencia. Una sentencia que de la gestión que se hizo en otra época, de las barbaridades que se hicieron en otra época, que no fueron pocas y que están sujetos a procedimientos judiciales, que además conocen. Destacar que en el pleno también se aprobaba la refinanciación del préstamo del plan de pago a proveedores, con un ahorro de casi dos millones de euros, y tomaba posesión de su acta de concejal, Yolanda Brocal, del Partido Popular, y quien ocupa ahora el lugar de Naira Callero.